To be or not to be, that's the question. Ser o no ser, esa es la cuestión. Bienvenidos a este espacio postmoderno. Bienvenidos. Hoy les voy a presentar un óleo de Horacio G. Un óleo un tanto gracioso. Sí, es un poco gracioso porque nos lleva, nos conduce hacia un lugar un tanto especial. Él intervino este cuadro previamente. Él ha realizado un cuadro con óleo. ¿Y qué hizo? Lo intervino con óleo. Pero esta vez hizo algo... Afrodisíaco. Narcótico. Le petit gâteau narcotic. ¿Qué quiere decir en castellano? El pequeño postre narcótico. O el cupcake narcótico. N. Narcótico. Narcótico. Es narcótico, señores. Si ustedes lo prueban y lo comen... Tendrán alucinaciones. Alucinaciones, señores. Por eso él realizó este cuadro que nos remite a un espacio de sueños. Es como algo onírico. Es como algo onírico. Algo que no existe. Otra dimensión. Otra dimensión. Otra dimensión. Una dimensión... De felicidad. O no. Depende de vos. Depende del cupcake. Depende de lo que le metió adentro. Ojo, eh. Ojo. Ojo con lo que le puso. Porque es muy lindo. Es tentador. Fíjense las grajeas. Los colores. Los sabores. Este adorno que no sé qué es. Pero es algo... Algo que te invita a comer. Uno lo ve y se hace... ¡Agua la boca! Es... Es algo que estalla. Estalla en esa zona. Fíjense. Fíjense. Es como que lo plantó. Lo plantó. Y dijo... Aquí está mi cupcake. Aquí lo pongo. Aquí lo van a comer. Y lo van a probar. Y los voy a tentar. Y lo van a probar. Y van a ver lo que les va a pasar. Bueno, en este caso... Pasa algo bueno. Pasa algo lindo. Fíjense. Este cielo colorido. Con estos seres que parecen como... No sé. Espermatozoides. Haces de luz. Hay un movimiento. Hay un terreno que cambia de colores. Él expresó de esta manera algo... Tan... ¿Cómo decirlo? Tan narcótico. ¡Narcótico! 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 ¡Ay, yo quiero una! ¡Quiero una! ¡Quiero una! ¡Chiero una! ¡Incúire! ¡Quiero una! ¡Cuáles!